Estamos de regreso en el pique de FALU a través de TIVA TV, señoras y señores. Este debate que acabamos de tener aquí es algo espectacular. Pero usted ve que ellos discuten las ideas, pero al final del camino se van contentos porque de eso es que se trata. ¿Qué discutieron? Guardemar Serrano. Saludo, ¿cómo tú estás? Bien, Enrique FALU. Buenas noches a los que nos están viendo. Buenas noches, FALU. Gracias por la invitación, como siempre. Un honor de estar aquí. Un comentario sencillo a los tres que estaban aquí ahorita. Ninguno de los tres contestó. ¿Que no contestó qué? La pregunta. ¿Qué pregunta? Porque uno dijo a término de dos. Ajá. El otro dijo, eso ya se ha presentado. Y el otro dijo, eh, 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 y se quedaron ahí. ¿Por qué no lo hacemos dos términos y para afuera? Porque, ¿quiénes tienen que legislar eso? Los mismos que se tienen que quedar, dos años y para afuera. Por eso, y obviamente que los que están haciendo al no legislar eso, se están autoprotegiendo. Tú sabes que ahorita he estado hablando con Remy y con otras personas que estábamos hablando afuera y para entrar en las noticias positivas que hace lo que hago, pero es bien sencillo. El movimiento de la gente que está realmente mirando la alternativa real de votar por candidaturas independientes es más alto de lo que la gente cree. Sí, sí, definitivamente. Lo que pasa es que eso también va a tomar un tiempo en lo que las generaciones se van, eh. Bueno, esta es la tercera elección que se están lanzando, ¿verdad? Eh, 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 personas nuevas. Pero yo aspiro a que eventualmente salga un Vargas Vidot, que públicamente he dicho que quiero, ¿verdad?, que salga, entre otras personas que entiendo que van a aportar, añadir valor a esta discusión y vamos entonces a eliminar o a controlar, de alguna forma, eh, estos dos que estaban aquí. Sí, eh, pero digo estos dos, ¿verdad?, porque eso va a ir cambiando, eso va a ir cambiando. Aspiramos a que sí. Tú mismo le estabas diciendo, eh, el, 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 el del TIP, ¿verdad?, que estaba aquí el candidato, eh, desgraciadamente ellos han estado allí, pero ellos también tienen un cambio y cambio de silla. Sí. Así que, o sea, lo mismo que le critican a los otros, ellos también lo han hecho porque ellos se van cambiando la silla, quién se va para gobernador, quién se va para comisionado, quién se va, o sea, así que están básicamente haciendo lo mismo. Eso está bien picoso hoy. Pero es que, ¿tú sabes lo que pasa? Que yo creo que ya es hora que empecemos a hablar, eh, las cosas que realmente son necesarias, como las noticias positivas que te vamos a traer el día de hoy, ¿ah? Vamos a eso, ¿qué tenemos para hoy? Primero, sabías que... Vamos a la buena noticia. Exactamente, las buenas noticias. Primero, ¿sabías que ganamos en el Festival de Montreal mejor película latinoamericana? Una película llamada Fragmentos de Amor, una combinación que es lo que se está estilando y Puerto Rico está adentrándose a hacer películas en combinaciones, una película puertorriqueña-colombiana, ¿verdad? Una coproducción. Una coproducción entre una compañía colombiana y una puertorriqueña hicieron y acaban de ganar, de hecho ayer mismo ganaron. La segunda, ¿sabías que si tú quieres, disculpa, si tú quieres, si tú quieres en un año tener éxito, dicen que siembres arroz. Si en cinco años quieres tener éxito, siembra un árbol. Pero si quieres realmente tener éxito, debes de, debes de invertir tu dinero y tu tiempo en la educación. Y es lo que está haciendo esta familia, se llama la familia Grillo-Marzoach, que acaban de ellos, con su dinero, becar a cinco estudiantes en la Facultad Médica de la UPR. ¡Qué bien! Para que desde este año, en todos los años, van a estar entonces encrechendo, ¿verdad? Haciendo becas específicamente para personas que no puedan estudiar o que no tengan el dinero para poder estudiar, van a tener este dinero. Así que esta familia está invirtiendo a su futuro y obviamente a Puerto Rico, invirtiendo en estas personas, ¿verdad? Que no tienen, como tal, dineros para poder, para su estudio. ¡Excelente! Y la última, Javier Curson, que ayer, curiosamente, estamos hablando, tú sabes que quedó segundo en el, en el, en el, en la de estos diamantes, en la competencia de la Liga Diamante. La Liga Diamante. Y ayer cumplió el deseo de una muchacha, de una joven, que se llama Yael Anís, en donde quería conocer a Curson. Yael Anís tiene cáncer, un cáncer que está bastante agresivo. Y esto fue como parte, no de un Make-A-Wish Foundation, sino fue, fue ella, la mamá que se le acercó a Javier Curson, y con la humildad que lo caracteriza, le concedió el verse ayer durante la noche, cenaron juntos y compartieron juntos. Y esa nena, la alegría que tenía la nena, la mamá dijo que esa alegría no le venía desde antes que le habían diagnosticado cáncer. Así que, gracias a Javier Curson por tu humildad, por tu amor y tu cariño hacia, hacia esta persona. Mirala ahí, de verdad que la foto es una cosa increíble. Ella hasta le puso velo a él, casi por, por, por poco lo maquilla. Y él, mira, tranquilo, compartiendo con ella, de verdad que, eh, eh, súper orgulloso de este puertorriqueño, que no solamente está, eh, poniendo a Puerto Rico en el aeropuerto en alto, sino también, eh, está contribuyendo, eh, a la sociedad. Y, por último, tenemos que hablar de este señor que estaba en un avión. Y, de momento, esta señora que estaba embarazada, era un vuelo que era de Nueva York a Georgia, y, de momento, la mujer estaba embarazada y el niño empieza, el niño que ella tiene, que tenía alrededor de como seis o siete meses, empieza a llorar. Y ella, por estar embarazada, tenía ya seis, siete meses, no se podía parar. Así que este señor se levantó, y creo que tenemos ahí la foto. Ay, mira qué bien. Se levantó y cogió al nene, y lo tranquilizó, lo durmió, y se lo devolvió nuevamente a la señora. Eh, las personas que estaban alrededor empezaron a aplaudir, porque fue un gesto de verdad que, eh, muy humano, y a su vez muy, este, yo creo que empático. El señor después dijo en una entrevista que le hicieron, que es que él era padre, y él sabía, ¿verdad?, lo que era estar viajando con un nene pequeño dentro de un avión. Eh, y que, eh, fue el instinto de padre lo que lo hizo levantarse, coger al niño que tenía seis o siete meses, dormirlo, tranquilizarlo, y de verdad, todo el mundo se quedó hasta pasmado, ¿verdad?, de este acto de desprendimiento hacia otra persona. La buena noticia con Gualdemar Serrano, mientras Gualdemar estaba hablando, yo estaba aquí buscando, señoras y señores, en mi teléfono, porque quiero compartir una información, tanto con Gualdemar como ustedes, y es que ustedes saben que, eh, comenzaron los Juegos Paralímpicos. Así es. Y yo le quiero dar la misma relevancia que se le dan a los Juegos Olímpicos. Que deberíamos. Por eso, y en los Juegos Paralímpicos, ¿quiénes son los que participan? Las personas con discapacidad. Personas con discapacidad. Sí, que tienen algún problema, no tienen una mano, una pierna o algo. Y, de hecho, mandé una fotografía por ahí, porque en ese estreno, ahí, ustedes están viendo ahí a Luis Yabdiel. Luis Yabdiel participó, o está participando, ¿verdad?, en judo. De hecho, cayó en el combate de cuartos de final, pero entró a la final del repechaje contra Osubaldas Bareikis. Y, de hecho, de Luis Yabdiel ganar el combate en el repechaje, competirá por la medalla de bronce. Y vamos con Luis Yabdiel, así que le queremos dar también... Otra buena noticia. Seguro, le queremos dar también ese reconocimiento a nuestros atletas en estos Juegos Paralímpicos, ¿verdad? Que deberían tener la misma relevancia que los Juegos Olímpicos. Oye, y dos cositas antes de irnos. Aquellos que nos están viendo en estos momentos, les voy a solicitar, de favor, que empiecen a poner en sus redes sociales, Retire21, en inglés. Y es que retiren el número 21 de Roberto Clemente. Hay un movimiento de ex peloteros puertorriqueños, ex peloteros latinoamericanos, donde están solicitándole al Major League Baseball que, por favor, retiren el número 21, como lo hicieron así con el 42 con Robinson, que lo hagan con Roberto Clemente. La campaña empezó esta semana, así que queremos exhortar a todos aquellos que nos estén mirando que, por favor, pongan una foto de Roberto Clemente, pongan el número 21, pongan el hashtag MLB, que es Major League Baseball, y después hashtag Retire21 para hacer presión, ¿verdad?, por las redes sociales para que retiren el 21. Y por último... Viste ayer el especial que pasaron... Espectacular. ...sobre Roberto Clemente, donde galardonan a peloteros, no por lo que hacen en el campo de juego... Sino fuera. Sino fuera. De hecho... Porque están reconociendo, ¿verdad?, la gesta de Roberto Clemente, que, déjame decirte algo, aunque fue grande en el campo de terreno del béisbol... Fue más grande fuera. Fue mucho más grande fuera. Oye, en 38 años él hizo tanto, que es una cosa espectacular. Es más, a mí algunas veces me da lástima hasta que la gente no sepa todas las cosas que hizo fuera. ¿Verdad? Todo el mundo dice Roberto Clemente y él, el hit 3.000. Pero no saben que todos los años que estuvo en la grande liga, él salía. Por último, aquello... También, por favor, estamos empezando una campaña de hacer 22 push-ups en honor a los 22 veteranos que están muriendo diariamente que se están suicidando. Y yo creo que eso es un tema que deberíamos de discutirlo más adelante en estos veteranos que desgraciadamente se están suicidando porque no están recibiendo, ¿verdad?, la ayuda que necesitan. Así que también estamos empezando esa campaña para empezar a alertar a las personas que si tú tienes un amigo familiar que es veterano, por favor, llámalo, búscalo y está pendiente de ellos porque algunas veces necesitan de nosotros más de lo que nosotros creemos. Gracias, Gualdemar Serrano. Gracias a ti. Señoras y señores, la buena noticia con Gualdemar Serrano. Este es el Pique de Falun a través de Tiva TV. Regresamos en breve. Gracias. 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 Gracias.